Esto es La Órbita Cristiana Pa' darme cuenta Que hay personas vacías Y que el mundo está pensando al revés ¿Qué más? ¿Qué más? Yeah, yeah He vivido entre amores, lealdades y traiciones Víctima y víctima y en ambas condiciones Que han sido reflejo de mis malas decisiones Debo cuidarme tanto de mis propias emociones Que me han dañado a mí mismo He pensado en los demás Pero ellos piensan en mí Solamente con el egoísmo Pero oculto, se lo dejo a Cristo Quiero cambiar mi enfoque de las cosas terrenales Pero hay asuntos pendientes que hacen que me resbale Quiero ser malo con alguno pero no me sale Fiel creyente que las guerras son espirituales Quiero sentarme y respirar Un poco de aire fresco Que es tóxica la vida Y es por eso que pregunto esto ¿Qué más? Tengo que ver Pa' darme cuenta Que hay personas vacías Y que el mundo está pensando al revés ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con tu grasa y tu poder Me traíste aquí Ahora tengo mi amor Sólo en la oscuridad Conmigo has estado Tú eres el faro que siempre ha guiado mi existir Líbrame de la maldad y del pecado Siempre a tu lado inundado en tu gracia yo quiero vivir Con tu gracia y tu poder me traiste aquí Ahora tengo mil motivos para ser feliz Porque yo perdido me encontraba Y ahora contigo no me falta nada Con tu gracia y tu poder me traiste aquí Ahora tengo mil motivos para ser feliz Porque yo perdido me encontraba Y ahora contigo no me falta nada Como Pablo Fiunti te eres el enemigo Ahora quiero ser un seguidor de Cristo No fue fácil todo lo que yo pasé Pero de tu mano yo me agarraré con él Estaba en un mundo sin pared y no encontraba la salida Pero tú me rescataste y diste sentido a mi vida Desde ese momento comprendí Que grandes cosas tú quieres hacer en mí Y sé que vendrán batallas pero me proteges En las angustias y pruebas me sostienes En lo oscuro me muestras la luz Vendrán batallas pero me proteges En las angustias y pruebas me sostienes En lo oscuro me muestras la luz Con tu gracia y tu poder me traiste aquí Ahora tengo mil motivos para ser feliz Porque yo perdido me encontraba Y ahora contigo no me falta nada Con tu gracia y tu poder me traiste aquí Ahora tengo mil motivos para ser feliz Porque yo perdido me encontraba Y ahora contigo no me falta nada Estaba donde el idioma entregó su alma Las piedras que lanzaron se convirtieron en mármol Mantuve la fe esperando que bajaran los frutos del árbol Dios me dijo paciencia que esto es por largo Chilin' viviendo el dream como si estoy slippin' Nunca tuve sed jamás El agua de vida solo me dio un sipi Chilin' viviendo el dream como si estoy slippin' Nunca tuve sed jamás El agua de vida solo me dio un sipi Somos más real que un realtor Al pecado le pusimos un alto Jesús me dijo que no pegue más Que el precio del sacrificio está bien alto Solo fue un cordero, no hace falta otro Aunque estemos despegando, no cambia el piloto Sin las coordenadas, sé muy bien en dónde estoy parado No hay que hacer calle pa' sentir que alguien está disparado La copa del sufrimiento nunca expira Mentalidad de agricultor, lo que siembra o vira El oleaje les aumenta y con tu y eso Se ahogan teniendo en la bolsa el va vida Solo fue un cordero, no hace falta otro Aunque estemos despegando, no cambia el piloto Sin las coordenadas, sé muy bien en dónde estoy parado No hay que hacer calle pa' sentirte Chilin' viviendo el dream como si estoy slippin' Nunca tuve sed jamás, el agua de vida solo me dio un cipi Chilin' viviendo el dream como si estoy slippin' Nunca tuve sed jamás, el agua de vida solo me dio un cipi Las cosas cambiaron, ya no soy el mismo Ahora las guerras son conmigo mismo Voy dando vueltas como en Gran Turismo Por todas partes como el algoritmo Yo estoy aquí porque Dios lo decidió Mi viejo hombre murió en un suicidio No cojo lucha, ya no me fastidio Y al único que le doy gloria es a ti, Dios Son muchos los que me tiran de tibio Porque nunca vieron lo que el cielo en mí vio Que alivio, saber que Dios escribió Mi nombre como hijo heredero, con el que revivio La órbita cristiana Searching for something pure Seeking further than this reflection Staring back in the mirror Oh man, I've been too late for Don't lose yourself Don't lose yourself, stay rooted where you're grounded You reap what you sow, but my plan is always dying Man, I repent and do it all again Feeling so unworthy for him to come and forgive my sins But you're never too far for him to reach down Pick you up, love, grace, and mercy more than enough My father told me, boy, get your lyrics up Cause people tired of hearing ain't a waste with a turn up Approaching this song different now Approaching this song different now Like the rest The beat goes so hard I gotta write my best Anything less just is a letdown You mentioned brother Jarrett's name What you saying now? Basta Music Group, I told y'all we the truth That I'm going to drop This is just a taste test Sirviendo al adiós every time You know what I'm saying Todo se torna diferente when I pray En el altar te conocí, me acuerdo de ese day Pues en el altar me quedo, ya lo dijeron los graves Trabajo duro en mi carrera, you know what it is Nadie sabe lo que costó Pero tú sí, no me hable del mundo Ni nada de suspición Ahora servimos a Dios en modo misionero Poniendo claro a todo miguero Poniendo claro a todo miguero Que todo el mundo lo sepa Que Jesús ahora es mi compañero Si Dios está conmigo dime Uh, uh, ¿quién contra mí? Uh, uh, ¿quién? Uh, uh, ¿quién contra mí? Uh, uh, ¿si Dios está conmigo dime Uh, uh, ¿quién contra mí? Uh, uh, ¿quién? Uh, uh, ¿quién contra mí? Aquí estoy de nuevo ante ti Pidiéndote que me rescates una vez más Ya que cada vez que empiezo a acercarme Sin darme cuenta de ti Aquí estoy de nuevo ante ti Pidiéndote que me rescates una vez más Ya que cada vez que empiezo a acercarme Sin darme cuenta de ti Me vuelvo a alejar Por buscarme un par de besos Ya que es necesario eso En medio del proceso el mal me comienza a tentar Del mundo quedo preso Y el diablo quiere eso Ven, quítame este peso Tú me puedes liberar Padre, perdóname, yo sé que fallé Y aunque te olvide Tú piensas en mí Ve, restáurame, tú piensas en mí Ve, restáurame, moldéame en mi corazón Pide que me acerque a ti Hubieron noches que la muerte me acechaba Pero hacen valles de sombra Sé que conmigo tú estabas Y aunque no lo merezco Veo que siempre he pensado Y así es que en mí Soy nada y en la nada vivo Si no estás conmigo Si es que a eso se le podría llamar vivir Ya que estar sin ti Es como nunca haber nacido Como un lobo sin manada Vagando sin motivo de existir Sin ti soy un guerrero Sin armadura Un esclavo que vive Entre barrotes y ataduras Por haberme olvidado Que solo tu amor perdura Ciego fui Por no querer verte Sordo fui Por no querer escucharte Bendecido en la vida Por tenerte Señor, te prometo Que no volveré a ignorarte Padre, aquí estoy Con tu mano guíame Guárdame, protégeme Con tu palabra instruyeme No he sido un buen hijo Por favor, ven, perdóname Dedicaré mi vida Por siempre a adorarte Mi bolsa es lo que me vaya mal Vendés a mí, mi tristeza Siempre vas a estar Soy tu oveja Tu amor siempre incondicional Eres mi todo Y sin ti nada sería igual Tú piensas en mí Moldéame Están buscando que me pierda Pero no me pierdo Me quieren pillar Y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo Antes de subir al cielo La calle está caliente Parece el infierno Están buscando que me pierda Pero no me pierdo Me quieren pillar Y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo Antes de subir al cielo La calle está caliente Parece el infierno Es que la calle está caliente Y tú te crees que es un café Predicar es una ofensa Para el que no tiene fe Me dicen que cante basura Pa' pegar en la estación Pero es que yo no me quiebro Ni vendo mi corazón Tú no estás claro, mi hermano Que el mensaje es la salvación Gracias le doy a Dios Que Ana Belmedo es de educación Tiro chanteo que te pueden Librar de la depresión Pero cómo se le explica eso A esta generación Que todos quieren ser Bad Bunny O seguramente a Noel Porque hay gente que lo amargo Ya le está saliendo a miel Yo no soy falso en mis palabras Yo te digo lo que es Sin importar de qué mañana No va a comprar mi pello No me doblo mi hermanito Ni que yo fuera de goma Ni viviendo en una tierra Donde no se hable mi idioma Yo no quiero pa' mis hijos Lo del pueblo de Sodoma No voy a tirar veneno Pa' que tu hijo se lo coma Mi legado es otra cosa El amor es tan afrosa Y mi terzo Un viejo Pero siento que comienzo Describo y perdí la cuenta Rimo hasta cuando converso A veces siento que estoy loco Pues rapeo Mientras pienso Que en la tierra no hay na' bueno Este bom viene del cielo Encomiendo mi vida Cada vez que tomo un vuelo Aterrizo Pescando alma Sin tarraya Y sin anzuelo Y si la calle está caliente Me la voy a tomar con hielo Están buscando que me pierda Pero no me pierdo Me quieren pillar Y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo Antes de subir al cielo La calle está caliente Parece el infierno Están buscando que me pierda Pero no me pierdo Me quieren pillar Y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo Antes de subir al cielo La calle está caliente Parece el infierno Yeah Hoy lloro Pa' que no lo saques de tu nómina Quita to' lo malo Que lo domina Por favor Sus vidas ilumina Ilumina Pido por un pueblo Que quizá no se conozca Que hablan de ti Pero se es pura boca Pido por aquellos Que no están sobre la roca De modo que se despierten Pa' que capen de la cosa Padre iluminalo Padre iluminalo Padre iluminalo Padre iluminalo Padre iluminalo Padre eleva su conciencia Brindale también de tu paciencia Quita la oscuridad Que sus almas hacen necia Saca la maldad de mi comunidad Haz un cambio en su mentalidad El cambio solo tú puedes hacerlo Desde día hay mucha necesidad Póngame el Ruah Codesh Úsame como lo quieras hacer Padre yo no estoy buscando fama Yo no estaría aquí si a mí tú no me llamas Algunos no entienden el llamado que me hiciste Quieren matar lo que tú me diste Quieren arrebatarme mi túnica No lo voy a dejar Ni la van a tocar Padre iluminalo Padre iluminalo Padre iluminalo Después de la tormenta Viene la calma Entra en mi espacio cognitivo Eleva tu alma Atrévete a ser mi juez Llegale al flow Y dime si después de tanto te llego Muéstrame tu apego bro Al escuchar entre mi cielo y mi sendero Piensa en mí como en tu cantante Pero en ti primero Sé como yo quiero Con autenticidad Se luce en la oscuridad Después de la tormenta Viene la calma Entra en mi espacio cognitivo Eleva tu alma Atrévete a ser mi juez Llegale al flow Y dime si después de tanto te llego Muéstrame tu apego bro Al escuchar entre mi cielo y mi sendero Piensa en mí como en tu cantante Pero en ti primero Sé como yo quiero Con autenticidad Se luce en la oscuridad Y cambiarás al mundo entero Que el corazón no tiene dueño Y nuestro cuerpo es pasajero Por eso vivo en los sueños Soy tan pequeño Pero a la vez tan alto En ocasiones me elevo A otros mundos Más conscientes y claros Dios mi vista aclaró Aunque ayer fui un bárbaro Encima del árbol Como Lázaro Estuve expuesto Me limpió del polvo Y mi cántico son lámparas Rimo en metáforas Como el maestro Se siente el frío Cuando escribo Entro así tranquilo Aunque sea el momento definitivo Donde saco el corazón Y se lo muestro al mundo Ayer quería el anillo Y hoy lo tengo ante Tokunko Porque un moribundo Sin rumbo ni esperanza Se convierte en un rey Cuando Dios lo alcanza Todo el que te prometa No le brindes tu confianza Que en el fondo Puede haber tormenta Aunque el agua se amansa Danza, danza En Dios pon tu confianza En que la vuelta dio Pa' que se complete la tranza Llegan los rabacucu Repétalos ramanzas Esto es la órbita cristiana Yo fui sanado con su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida Fuego sale por mis labios De lo vi me levantaron Pa' avergonzar a los sabios El camello pasó la aguja Fue rico, pudo dar un cambio de muerte Pasé a la vida por la sangre del Calvario ¿Y dónde están? Los que decían que no me iba a salvar Los que decían que vendí mi alma y casa Dan Por fama y dinero Eso dijeron, fariseos modernos Son hipócritas Ustedes van a arder en el infierno No son zapatos más grandes de los que calzo El ego es caminar por el fuego descalzo Hay gente que son tan falso Y lo más falso es que no reconoce Que son unos falsos La voz de Juan se levantó en el desierto La mía en este último avivamiento Anunciando a Cristo y ser evangelio ¿Quién va a pararme que pueda Con sus manos atrapar el viento? Yo fui sanado con su sangre Libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi mano Hay tormentas temporales que me tocan Pensamientos negativos que atormentan Aunque el agua haya mojado mi ropa No le bajo por qué Su palabra es mi alma Yo no creo en el karma Porque lo que siembra cosecha con calma Purifica mi alma El enemigo lo desarma No me conformo porque hay más Siento plenitud y paz En la vista me igualca Aunque sienta que me estremezco Y que tu rescate no merezco En esos momentos tu misericordia me arropa Y me libera de todo esto Eres experto salvando, sanando Buscándome aún cuando yo me pierdo Me regala tu calor cuando me siento free de invierno Y es que tú me cambias el mood Muchos me preguntaron cómo puede ser Luke Siempre le respondo con tu nombre Jesús Con mi fuerza yo no pude Pero con la tuya me cambiaste hasta la actitud Ahora estoy bien, me siento mejor que el jet La tempestad, la calma, la vamos a ser Ninguna situación puede con tu poder Tu palabra es mi alma Yo no creo en el karma Porque lo que siembra cosecha con calma Purifica mi alma Léjame y yo lo desalma No me conformo porque hay más Siento plenitud y paz En la vista me igualca ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Mi orgullo me está consumiendo Pero yo lo estoy dejando Y escucho una voz Que me dice que yo Voy a poder solo Pero yo sé que no Yo soy padre, voy a liberarme de mí De este orgullo que me aleja de ti Torpecora no se sabe cuidar, no Por eso a ti yo te lo voy a entregar Por eso a ti yo te lo voy a entregar Si yo soy padre, voy a liberarme de mí De este orgullo que me aleja de ti Torpecora no se sabe cuidar, no ¿Para qué va a estar en tu amor? Tú me llamas, yo me amo, así amo a mi hermano Por tu espíritu cercano, yo te sigo, yo te falo Tú me llamas, yo me amo, así amo a mi hermano Por tu espíritu cercano, yo te sigo, yo te falo Ni lo alto ni lo más profundo puede separarte de lo que él tiene pa' ti Hace tiempo no te veo, pero si te sientes débil, Dios te sube la estamina No me pases la página, yo te seco las lágrimas Si acaso te sientes sola, donde quiera que tú estés, nunca te olvides que No sé, duerme el que te cuida, vela Cuando cambia el clima Siempre tiene una alternativa Y nada que lo describa Todo lo sabe Sana tu herida Hoy se termina Lo que te lastima Porque no sé Duerme el que te cuida, vela Cuando cambia el clima Siempre te doy una alternativa No hay nada que lo describa Todo lo sabe Sana tu herida Hoy se termina Lo que lastima Nunca está de siesta Está en todas las partes como billboard y no le molesta Cuando pedimos respuesta Por más que sea alta la cuesta Yo sé que esto cuesta Pero su propósito hermoso Como poder ver una cuesta Ahora siempre ando de fiesta Poder manifieste Y se siente su mover Si tiene fe Todo es posible Y algún día me voy a entender Te cuida hoy Te regalo identidad Pa' que no seas como un ventán Desde que yo lo acepté Te digo me va muy bien Ahora mi vida tocan Ahora con eso Contra mi dime quién Habrá un paso que ya voy Ya tú sabes bien con el que estoy Subiendo niveles con quienes me abrazaron en el sueño Ungido por su espíritu no hizo falta ojo Menos inversión y más alcance que el bendito tren urbano Los dueños de la barra y eso que somos cristianos Aquí todo es ocio, no roba como el Vaticano Te quisiera explicar manito pero es complicado El camino que pisamos no todo el mundo lo tolera La salvación mi yermo llora le digo ni huera Pececito que tú sabes y solo nada en pecera Cristo me cambió ya no sé quién yo era Salimos del piso y llenamos la esfera Con fe firme seguimos la espera Y en tal lado frío como nevera Abre mis ojos Renueva mi mente No puedo solo Necesito verte Mi corazón sabe que siempre estás pero en mis ojos no No puedo solo De que me sirve la vista si en tu voluntad no me enfoco Abre mis ojos Renueva mi mente No puedo solo No puedo solo No puedo solo No puedo solo Necesito verte Yeah Mi corazón sabe que siempre estás pero en mis ojos no De que me sirve la vista si en tu voluntad no me enfoco No puedo solo No puedo solo No puedo solo Que calma mi interior Más que el eucalipto Tuyo es mi corazón Para ti mis latidos Necesito tu amor Que calma mi interior Más que el eucalipto Que bonito se siente estar Pegado contigo A todas horas podemos hablar En ti confío Tuyo es todo lo que soy Dirígame que yo voy Si somos uno no hay divisiones Yo voy a seguirte siempre Y siempre Y yo sin ti No veo Todo es tierno Historias no contadas Cicatrices Lo más lindo de caerse Saber levantarse de nuevo Y no me miran al espejo Diciendo yo pude y yo puedo Nada se merece tu sofoque El tiempo no regresa entonces Vive la vida ahora El único perfecto aquí es Dios Ningún hombre puede juzgar mis pecados Aquí todos fallamos Por eso aprendí a perdonar No fue easy Nada es easy Pero hay que intentar Y que no se equivocar Quien nunca perdió Quien lo puede negar Quien no ha pasado por esa Nunca caminó Si ya se que yo mismo soy mi coreana Todos los días me pregunto que habré Sido de mí Si no me hubieras alcanzado No iba a sobrevivir Yo te voy a hacer ver Ser un santo no te prometo Pero en esta batalla Jire no abandona A él siempre apuesto Y por su gloria Es que estoy puesto Redigona Ay santo Desciende la gloria Desciende el poder Alabado sea tu nombre Por encima de todo nombre Y quien no se equivoca Quien nunca perdió Quien lo puede negar Quien no ha pasado por esa Nunca caminó Fak, fak, fak Solo alasete Solo alasete Y el eterno Solo alasete Es que no se equivoque ¡Suscríbete al canal! La órbita cristiana